Hola amigos endietados, el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa receta para estas fiestas patrias, chiles en hogada saludable. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son el chile poblano, la nuez de castilla, un poquito de jitomate saladel, manzana roja, granada, carne molida, dos tazas de yogur griego, arándano, almendras y un poquito de stevia para endulzar nuestra crema. Vamos a partir un poquito de cebolla en cuadritos para poder hacer nuestro picadillo. Ahora vamos a partir nuestro chitomate para posteriormente agregárselo a nuestro picadillo. Ahora vamos a partir la manzana para que le dé al picadillo un sabor más dulce. Y ahora vamos a partir las almendras un poco para darle más sabor a nuestro picadillo. vaciamos la cebolla para que se empiece a citronar en nuestro sartén. Cuando veamos que empieza a cambiar de colores, cuando empezamos a agregar los demás ingredientes. ¡Gracias! 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 Ya una vez que está listo nuestro picadillo, dejamos que seque un poquito y vamos a preparar la nogada. En este caso para preparar nuestra nogada saludable vamos a ocupar dos tazas de yogur griego, que en este caso sustituirían a la crema. Le vamos a incorporar stevia y la nuez de castilla. Ahora vamos a rellenar nuestros chiles. En este caso ya tenemos aquí los chiles que asamos perfectamente listos para rellenar con el picadillo que preparamos. Por último bañamos nuestros chiles de la nogada que ya preparamos anteriormente. Le ponemos una porción suficiente porque es lo que le va a dar sabor. Y les ponemos unos granitos de granada. típico de estos chiles. Espero que les haya gustado nuestra receta de chiles en nogada saludable. No dejen de prepararla este 15 de septiembre y suscríbanse al canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!